5. La compre para sustituir una que rompí hace unos años. Funciona perfectamente. Es una gran cafetera de vacío. Funciona en dos pasos. Hay que poner el agua en el bidón de abajo y el café en el de arriba. Al ponerlo al fuego la presión del vapor hace que el agua suba al compartimento superior, donde se encuentra el café. Una vez que el agua del compartimento de abajo se acaba, hay que quitar la cafetera del fuego y esperar hasta que se enfríe el compartimento inferior, y genere vacío y haga que el café pase por el filtro de vuelta al compartimento de abajo. El café sale delicioso. 100% recomendable. 4. Ya he tenido la suerte de probarla un buen tiempo y la respuesta es, sí. Se puede desenroscar por completo, no tengas miedo a forzarlo. Yo la primera vez le he tenido que dar con un alicate ya que está un poco duro, pero solo es la primera vez, puedes limpiar el muelle y la malla por completo. Preparación del café. Yo lo preparo con una cuchara grande llena de café, y finalmente agua hirviendo hasta la mitad de la jarra, lo revuelvo, dejo reposar unos 4 minutos y bajo el émbolo con el peso de la mano muerta. Después de probar muchas maneras, esa para mí es la ideal. Antes tenía una grande y lo preparaba distinto, ahora tengo la pequeña. Número 3. La compré dudando mucho, por algunas reseñas en relación a la calidad, pero estoy encantada. Compré la de 600 ml, de capacidad perfecta para dos cafés grandes. Mantiene el café caliente un buen rato. Es muy, muy robusta. El material es de calidad, no es ligera pero eso mismo le da la robustez. El asa soldado es súper práctico. Tuve una prensa francesa de cristal, y el asa se despegó al de un tiempo. La tapa encaja perfectamente y hace algo de resistencia al bajar la prensa, lo que me gusta bastante. Tiene una parte de la tapa biselada para servir el café, pero mientras está en reposo, antes de bajar la prensa puedes girarlo, y queda perfectamente cerrada para que no se vaya el aroma. El café sale con espumita. La cuestión es ir probando hasta dar con el que más te guste y controlar los tiempos de reposo, a más tiempo más amargor. Así ves. La compraría de nuevo porque merece totalmente la pena. Número 2. Uso cafeteras de émbolo desde hace años, por lo que no ha sido un nuevo descubrimiento para mí, y puedo compararla con la anterior, que después de varios años ya tenía un aspecto desgastado, y por eso decidí cambiarla. Debo resaltar que en comparación, estoy encantada con esta cafetera. Estéticamente es preciosa y delicada. Además es de limpieza fácil y todas sus piezas son de buena calidad, y esto último es notable a simple vista. Si hay alguien que nunca ha usado una cafetera de este tipo y tiene dudas, la recomiendo totalmente. Este tipo de cafeteras facilitan la vida y el café queda estupendo. Da gusto. Recomiendo hervir el agua completamente. Mientras más caliente esté el agua, mejor. Tras echar el café previamente en el recipiente, añadimos el agua con prudencia para que no se derrame al bajar el émbolo. Tras preparar la mezcla, lo ideal es dejarlo reposando durante unos 3. 5 minutos. Esto depende del tiempo que. Número 1. Ario V60 Coffee Server Carafe 700ml VCS. 02B. Japan Import. Medo 1. Ario V60 menstrual Laioso 1. Ario V60 Believe. 40 ml Clinton Adv stood at dos cajones para que no seهive la fecha danane Puisher, Ario V60 summer Noido V630 makan una promopuler o re electrón rows para que no se quina